Bueno, la escuela está dividida en tres grupos por colores. La dinámica, bueno, comienza hoy con desafíos, bueno, de educación física, hay otros, pinturas. Bien. Y la dinámica es, toda la semana siguiente van a estar haciendo juegos, tanto de taller como desafío de educación física, hasta el viernes de la semana siguiente, donde es final. Esto es un poco que ellos vivencien. Tratar de alguna manera, obviamente, de que esto no pase inadvertido. Se puede aprender jugando también. Se puede aprender jugando y la dinámica de sacarlos en la parte de los contraturnos, un poco de lo que es, bueno, la... La rutina. La rutina. Siempre seguimos jugando y compitiendo, pero esta vez hay desafíos nuevos. Por ejemplo, tenemos muchos juegos en la parte de taller que están muy buenos, que, bueno, es algo novedoso que ellos se van a enterar el día que le toque. Cada... por cada curso, digamos, tienen algo... un desafío nuevo. Un desafío distinto. Bien. Que aprender y están complicados, pero muy buenos. Van a salir cosas muy buenas. ¿Y los chicos responden, digamos, están ansiosos de estos desafíos? ¿Hay una cuestión de competencia ahí que surge fundamentalmente en este adolescente? Los chicos están... Bueno, al principio dije, bueno, llegaron temprano y era como que estaban medio... Pero no, ahora se reprendieron, terminaron la bandera, ahora están haciendo los desafíos de educación física y veo banderas y lemas que están muy buenos. Así que le pusieron mucha onda y todos quieren ganar. Seguro, Karen. Y que, bueno, esta cuestión de pertenencia que tiene el alumnado para con la escuela, que también se intenta pregonar con eso, ¿no? Digo, de hacerlos partícipes a los chicos, de que no pase inadvertido el cumpleaños, de que haya acciones que reivindiquen esta pertenencia. No, cuando pensamos, bueno, esta parte del cumpleaños, dijimos, bueno, tiene que quedar, tiene que ser algo que pertenezca, que los chicos digan, bueno, nosotros en el 2023, que la escuela cumplió 110 años, yo estuve ahí. Entonces, bueno, por eso pensamos esta dinámica tan larga, pero bueno, siempre jamás perdimos, digamos, la parte de escuela, porque ellos en los horarios de clases van igual. Bien. Solamente los contraturnos les sumamos un poquito más de actividad. Bien. Un poquito de la semana, un poquito cargada. Bien. Pero, pero bueno. Bien, está bueno esto también, aclararlo, ¿no? Que no se pierden acciones pedagógicas tradicionales de conocimiento. No, no, ellos en el horario habitual van a la escuela normal. Por ejemplo, cuarto, quinto y sexto, que ellos van a la mañana, tienen clases normales. A la tarde, en los contraturnos, les sumamos las actividades. Ahí está. Algunos tienen desafío de educación física y el otro grupo tiene el taller. Lo vamos alternando. Muy bien. Los chicos de primero, segundo y tercero, que a la tarde tienen las clases normales, ellos van y a la mañana tienen los desafíos. Ahí está. Esto es todo la semana siguiente. Ahí está. El viernes que viene son todas las finales. Muy bien. El viernes que viene hay desafíos de todas las áreas, que eso también está bueno. Y, bueno, la corio final, digamos, que ahí se va a saber quién es el grupo ganador de este festejo, que es el hashtag SomosLaTécnica110Años. Oh, yeah. Gracias.